Hola hola amantes del OpenSoul, les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto en Eulinus, tecnología, hardware, videojuegos y mucho mucho más. Ya es miércoles 14 de septiembre y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Hoy está haciendo el clásico clima de Bogotá, la nevera, la Atlántida sudamericana, frío, oscuro, lluvioso pero espero que la estés pasando mucho mejor donde quiera que me estés viendo o escuchando. Vamos a ver qué noticias tenemos este miércoles, bien, y vamos a comenzar en este momento. La primera noticia es una excelente noticia que da medida de qué tan bueno es nuestro sistema operativo favorito en Eulinus. Resulta que en el evento que está, bueno, que se está celebrando en este momento, el LPC 2022, bienvenido Matías, Matías el de los megas desde el polo, bienvenido qué bueno, qué bueno contar con tu presencia, bienvenido. Volviendo a la noticia, en el evento que está realizando en este momento en Dublín, el LPC 2022, se acaba de mostrar una presentación, una conferencia de parte de los ingenieros de Meta. Sí, los ingenieros de la compañía Meta que es la dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otras aplicaciones. Bien, Alberto desde la nevera, bienvenido, bienvenido a esta emisión. Y bueno, estos ingenieros de Meta acaban de compartir con los asistentes al evento que ellos están utilizando una solución de Red Hat para poder actualizar sus servidores y no tener que esperar mucho tiempo a que vuelvan a estar en línea. Bien, esta solución se llama KLP y básicamente esta solución lo que hace es colocar las actualizaciones en caliente. Actualizaciones que generalmente requieren reiniciar el equipo, como por ejemplo, colocar un nuevo kernel. Con KLP no es necesario. Estas actualizaciones se ponen en caliente y ahora según estas capturas de la conferencia de los ingenieros de Meta comentan que tienen millones de servidores actualizándose con KLP. Bien, bueno, cuando ellos programan una de esta actualización, esta actualización por medio de KLP puede tomar una semana. Bien, ahora si es una actualización de seguridad y requieren que sea colocada lo más rápido posible, esta actualización a full velocidad, es decir, a toda velocidad, se puede colocar en cuestión de horas. Bien, qué bueno, qué bueno por estos datos y esto viene a confirmar por qué internet al 100% se mueve sobre Geneulinos. Sí, no encontramos otros sistemas operativos. Solo para misión crítica se puede confiar en Geneulinos. Muy bien, muy bien por los ingenieros de Meta que nos vienen a confirmar esto que ya sabíamos, pero que bueno, que hay personas que todavía siguen confiando en los otros sistemas operativos con las consiguientes pérdidas y sustos. Comenta Matías, ahora estamos actualizados. Exactamente Matías. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es sobre samba y no, no hablo del baile, del baile brasilero, sino del paquete samba que nos permite manejar el protocolo SMB para interactuar desde Geneulinos con equipos Microsoft Windows. Ahora se acaba de actualizar, tiene una nueva versión, la 4.17.0, liberada el día de ayer, 13 de septiembre. Esta nueva versión viene con una serie de correcciones. Ah, Matías actualizó su nick, ya no es el de los megas, ahora es Matías el campechano, digo, el del campo. Muy bien Matías, muy bien, a disfrutar de la tranquilidad y del aire puro, es lo que te tengo que decir. Bueno, volviendo a la noticia, ahora esta nueva versión de samba va a permitir habilitar o deshabilitar, en caso dado, la versión del protocolo SMB1, que por cierto, ha resultado ser bastante insegura, pero en caso dado que tengas algunos equipos viejos de Microsoft Windows con los que interactuar y que no reconozcan el SMB2 o superior, pues podrías necesitarlo. Bien, y bueno, también han actualizado una serie de parámetros, corregido también una serie de bugs y ahí está disponible la nueva versión 4.17.0. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una curiosidad, cuando pensamos que lo hemos visto todo, llega a internet y nos dice que no, que hay algo nuevo. ¿Cómo les parece que hay una empresa en internet o más específicamente, bueno, está pública en internet, pero es de un norteamericano que al día de hoy vende disquetes, vende floppy disk? ¿Sí? ¿Cómo les parece? Cuando pensamos que esto ya estaba obsoleto, que era cuestión de museo, pues no, esta persona tiene su negocio, se llama, aquí está la página oficial, floppy disk.com, venden paquetes de disquetes. También te reciben tus disquetes viejos, que ya no quieras utilizar y los quieras reciclar, te los reciben para reciclarlos de forma, de forma segura. Y bueno, también tienen una serie de funciones, te compran los disquetes de uso. Bueno, tienen una serie de servicios curiosos y esta persona fue entrevistada. Bien, nos comentó en la entrevista que tienen tres empleados. Aquí vemos una captura, por ejemplo, el paquete de 10 floppy disk de 1.44 megas por 14.59 dólares. Bien, según la entrevista, aquí está el señor dueño, el que está detrás de este negocio, de nombre Tom Persky. Bien, y se ve bastante curiosa la entrevista. Yo nunca hubiera creído que hoy en día todavía se vendan disquetes, pero este señor nos dice que sí, que todavía vende disquetes por internet a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino desde todas partes del mundo le siguen llegando pedidos. Bien. Sí, hace unos días atrás, preciso, hablábamos de que uno de los ministros, uno de los políticos japoneses, estaba haciendo campaña para eliminar pasos en la parte de gobierno que tuvieran que ver con máquinas de fax y disquetes. Bien, quién sabe si Japón le compra disquetes a este señor. Y bueno, esta entrevista está bastante curiosa, se las voy a compartir porque en otras cosas la entrevista viene desde el comienzo, ¿no? Cómo se le ocurrió este negocio, cómo lo comenzó, etcétera, etcétera. El negocio viene desde los 90 funcionando, ¿bien? Y nos comenta en la entrevista que el dominio, el dominio floppy disk.com en su momento le costó mil dólares. ¿Cómo les parece? Mil dólares por el dominio floppy disk.com y a él cuando se lo ofrecieron le pareció que era un robo. Esto por supuesto fue en los 90, no sabría cuánto costaría un dominio en esos tiempos. Y quien decidió comprarlo no fue él, fue su esposa. Él comenta que su mujer definitivamente es más inteligente que él, tiene mejor olfato para los negocios. La esposa básicamente lo que hizo fue firmar un cheque y pagarlo. Y bueno, a partir de ahí todo es, aquí está, compró el dominio por mil dólares, ¿bien? No sé en los 90 cuánto costaría un dominio, pero me imagino que no haya costado tanto. Otro de los servicios que hace la empresa de este señor es duplicar disquetes. Si, por ejemplo, tu compañía o tú como persona natural tienes un disquet y quieres sacarle copia, pues él tiene estas máquinas. Estas máquinas que, por cierto, ya se ven un poquito gastadas, ¿no? Él tiene estas máquinas que básicamente lo que hacen es clonar un disquet entre varios, ¿bien? Me imagino que será colocar el original en uno de estos y todos los demás serían copias. ¿Bien? Sí, tengo pendiente ver el video de Nico de mostrar Linux en disquet. No lo he visto aún. Pero bueno, ¿qué más tiene esta entrevista que pueda verse interesante? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el almacén o parte del almacén del negocio de este señor con disquet guardados. ¿Bien? Y bueno, el hombre dice que actualmente ya no le están llegando tantos disquetes, que cada X tiempo le llegan ofertas y aprovecha y los compra. Llegó de pasar de comprar disquetes a centavos, ahora ya están los pagando a un dólar. Es decir, ya cada vez son más escasos. Lo cual, pues, es natural, ¿no? Porque que yo sepa que haya leído por internet, ya nadie está fabricándolos hace mucho tiempo. Así que encontrar un disquet nuevo hoy en día es porque básicamente lo tienen guardado, no porque lo acaben de fabricar. ¿Bien? El hombre vende disquetes de los pequeños, de 3,5 pulgadas, de 5,1 cuarto, de 8 pulgadas también. ¿Bien? Perdón. La parte de empaquetado antes de hacer los envíos. ¿Bien? Bueno, la entrevista se ve interesante. Miren esta máquina. Esta máquina lo que hace es colocarle. Imagino que estos son los disquetes sin las etiquetas. Y por acá irán saliendo los disquetes ya con la etiqueta. La clásica etiqueta o, no sé, pegatina que se le colocan a los disquetes, a los flop, o que se le colocaban a los flop y dis, ¿no? Normalmente los comprábamos así, generalmente, vírgenes, entre comillas, ¿no? Y si le querías colocar un comentario o algo, pues tenías que colocarle una etiqueta. A veces los comprabas ya etiquetados o a veces le tocaba comprar las etiquetas por aparte. ¿Bien? Sí, el hombre tiene, pues, su negocio desde los 90 en base a vender disquetes, pad de disquetes. Y como les comentaba, no solamente en Norteamérica, sino a nivel mundial. ¿Bien? Así que ahí está. El hombre finaliza la entrevista comentando que él espera estar por lo menos 10 años más en el negocio. Así que, bueno, esto pinta para largo. Seguramente volveremos a escuchar de él. Ahí está la página floppydisc.com. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia también es una noticia, yo diría que algo curiosa. Pero ahora, pues, tiene que ver con lo que nos interesa, con la parte de sistemas operativos. En este caso, el señor Andreas Kling, bien, que está a cargo o es líder de un proyecto llamado Serenity Oz, otro sistema operativo que comenzó su marcha en el 2018, pero que él siempre lo ha enfocado como que es algo que él quiere desarrollar para él. Pero al publicarlo en Internet, muchas personas se le han unido a buscar poder hacer realidad ese sueño. ¿Bien? Ahora, esta persona acaba de publicar que está desarrollando un navegador. Sí, un navegador que no es basado en Chromium, no es basado en nada de lo que tengamos hoy en día. Aquí tenemos algunas capturas. El navegador se llama LadyBear. Tiene un curioso nombre. Tenemos capturas aquí ya. Ahora, diríamos que se ve bastante funcional, porque, pues, al menos, mostrando páginas, se está viendo bien, ¿no? Trabajando con HTML, aquí está la arquitectura que está utilizando para desarrollarlo, ¿bien? Ya lo está probando contra pruebas, por ejemplo, esta es una prueba, AdSeed 3, ¿bien? También en cómo muestra páginas de desarrollo o páginas comunes que vemos en Internet. Por ejemplo, aquí está habiendo un hilo de la red de redes, es decir, conectado a Reddit, ¿bien? Y, bueno, ahí está. Diríamos que este es un post de presentación en sociedad de este navegador que, personalmente, primera vez que lo escucho, pero, bueno, es un navegador que apenas comienza. Así que, pendientes de este proyecto, porque seguramente más adelante lo comenzaremos a ver. ¿Bien? Les voy a compartir el enlace para si quieren visitar la página del proyecto. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre una distribución enfocada en servidores. Esta es Kusali SME Server, que ahora está estrenando nueva versión. Ya está disponible la versión 10.1. Esta versión o distribución es basada en Cento 7. Y ahora nos comentan con esta actualización, la 10.1, que va a tener soporte hasta el 30 de junio del 2024. ¿Bien? Viene con paquetería actualizada, con correcciones de errores, etcétera, etcétera. Por cierto, ya he mostrado esta distro. Bueno, no esta versión que acaba de salir, por supuesto. Ya he mostrado esta distribución SME Server en mi canal de YouTube, por si estás interesado. Ahora me queda pendiente ver los cambios más en detalle de esta nueva versión. Comenta Matías, pero ¿cómo se basa en una distro muerta? No, Cento 7 todavía tiene soporte. Todavía tiene soporte extendido. ¿Bien? Lo que pasa es que son actualizaciones de seguridad lo que le están llegando, básicamente. ¿Bien? Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre Fedora Linus, que el día de ayer Liberos las hizo de su nueva beta, de la beta de la futura Fedora Linus 37, que debe salir a finales de octubre, si todo marcha bien. Ya oficialmente puedes descargar las ISO de Fedora 37, junto con las resping de esta distribución. Ojo, es una versión beta que seguramente puede tener errores. Ahora vas a comenzar a ver YouTube invadido de videos review de Fedora 37, pero no te dejes engañar. Es una versión beta. Tómalo con cuidado. Tómalo para hacer pruebas, para ver las nuevas funciones. Por cierto, ya viene con Genon 43, que debe ser liberado este mes de septiembre. Bien, viene con muchas cosas nuevas, esta nueva Fedora 37. Bien, vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es una muy buena noticia si tienes hardware de Logitech. Sí, esos ratones, esos teclados, que se venden bastante, son muy populares. Yo, por cierto, tengo dos ratones Logitech. Bien, precisamente Bluetooth. Aquí tengo uno de ellos. Me encantan. Bien. Y bueno, ahora la buena noticia es que se está desarrollando un nuevo driver. Un driver HID++ para todos los dispositivos Logitech. La no tan buena noticia es que nos tocará esperar hasta el futuro Kernel 6.1. Recuerden que el que se está desarrollando oficialmente en este momento es el 6.0. Bien, que debe ser liberado finalmente de forma estable en octubre. Pero bueno, ya cada vez falta menos. Y bueno, volviendo a esta noticia, nos dicen que con este nuevo driver HID++ vamos a tener soporte para Force Feedback. Vamos a tener soporte para perfiles, para efectos RGB, para scroll de alta resolución, controles programables, entre otras características que con el driver actual no tenemos. Así que muy bien, muy bien por el desarrollador que está haciendo estos cambios. Es el señor, a ver, por acá estaba el nombre, Bastian Nocera. Bien, que es el que está a cargo de este nuevo driver. Muy bien, muy bien por él. Vámonos a la siguiente noticia. Y cambiando de noticias, el bombazo fue de que hay una remasterización de un clásico de los videojuegos. GoldenEye 007 del estudio de videojuegos Rare. Está siendo remasterizado y va a llegar a Xbox Game Pass. Entonces, esto toca verlo porque este es un clásico, un juegazo. Y ahora, pues, acaban de publicar este corto video, donde básicamente nos dicen que va a llegar GoldenEye, una remasterización a Xbox Game Pass. Ahora nos dicen que va a contar con mejoras en resolución, resolución hasta 4K. Mejoras en la tasa de fotogramas, es decir, los FPS, para que se vea más fluido. Bien, también va a contar con la parte de multijugador, aunque eso sí, no por internet, sino a pantalla compartida. Bien, entre otras características nuevas de esta remasterización. ¡Keikurro! Bienvenido, bienvenido a esta emisión. Bueno, sí, a mí me encanta el hardware de Logitech. Muy buenos, muy buenos. Y generalmente el kernel Geneulinus detecta bien los teclados y los ratones. Pero si mejoran el driver, pues mucho mejor. Comenta Matías. ¡Uh, clásicaso! Ese le dediqué horas y horas en la Nintendo 64. Pues ahora llega una remasterización, Matías. Así que pendientes de las noticias. ¡Vámonos a la siguiente! Y la siguiente noticia fue que Nintendo hizo pues un Nintendo Direct. El Nintendo Direct de septiembre de este 2022. Y básicamente mostró camiones y camiones de próximos videojuegos para los usuarios de su Nintendo Switch. Bien, así que si tienes una Nintendo Switch, preocúpate, porque Nintendo va por tu dinero. Esto, en este Direct, Nintendo ha mostrado muchos videojuegos que llegarán próximamente a su consola. Comenzando por Fire Emblem Engage. Bien. También It Take 2. Está llegando también a Nintendo Switch. Fatal Frame, Mass of the Lunar Eclipse. Xenoblade Chronicle 3 con nuevos DLC. Bob Esponja. Fitness Boxing, también. Bien. Tunic, From Mission. Y bueno, muchos, muchos más. Y por supuesto de Mario, Mario Rabbit. No podía faltar. Bien. Room Factory 3 Special. Por cierto, han mostrado también que en la parte de Nintendo 64 hay nuevos videojuegos que llegan, incluido Golden Age. Aunque este no es el remasterizado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, varios Daylight, Factorio. Bien. Mario Striker. Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo Switch Sport. Pikmin 4. Que lo venían pidiendo bastante. Just Dance 2023. Bayonetta 3. Que también lo están esperando con ganas. Resident Evil Village Cloud. Sifu. Crisis Core Final Fantasy 7. Radiant. Endless Dugion. Bueno, y muchos, muchos más. Y por supuesto, el plato fuerte al final de este Daylight. Direct de Nintendo fue la nueva Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bien. Que también está en cola. ¿Cómo les parece, no? Camiones y camiones de videojuegos para la Nintendo Switch. Comenta, 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 que hay Kunro. Yo con el ratón no tengo problemas, pero quizás para dispositivos más avanzados, como los volantes y esas cosas tenga problemas. Ah, bueno. Entonces, con ese driver, seguramente va a mejorar mucho más el soporte, ¿no? También nos comenta Matías que Nintendo va haciendo hora de que saque nueva consola. Mira que Nintendo actualmente es una de las que más se está vendiendo. Aunque, sí, se les sigue pidiendo que mejore su Nintendo Switch. Pero bueno, Nintendo no se preocupa mucho por lo que diga la competencia, ni por lo que muestre la competencia. Ellos, como dicen, que en Ruro va a su propio ritmo. Eso no, como que no les preocupa. Bien. Exacto. Ellos tienen una comunidad fiel y venden bastante. Venden bastante. Y bueno, ahora seguramente con este tironazo que les va a dar este Direct, seguramente las ventas se le van a disparar. No, bueno. Seguramente con la consola, pero más que todo en venta de videojuegos. Bien. Que, por cierto, no son de los más económicos. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Buenas noticias para la comunidad de Nintendo. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia era algo que se venía esperando ya hace mucho tiempo. Que lo estaban probando los Insiders de Microsoft. En este caso de su consola Xbox. Y ahora ya es oficial. Ya acaban de liberar Discord para Xbox Series X, S y Xbox One. Este servicio básicamente te va a permitir hablar y chatear mientras estás jugando con una de sus consolas. Bien. Vas a poder hacer una serie de cambios. Entre otras cosas. Y bueno, ya es oficial. No está solamente para los Insiders. Sino que ya vas a poder colocar Discord en tu consola Xbox. Bien. Es muy curioso, ¿no? ¿Qué otra consola se comprarán los que tienen la Nintendo Switch? ¿No? Si se compran la Xbox o se compran la Play 5. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Y sí, la Steam Deck está vendiéndose bastante bien. Por algo ya se está hablando de una Steam Deck 2. ¿Bien? Porque ha vendido muy bien Valve. Vámonos a la siguiente noticia. Y hablando de videojuegos. Esto es un llamado de atención. Si tienes una cuenta de Steam. Es decir, si usas el servicio de Valve, de videojuegos, Steam. Se está comentando ahora. Y en este artículo lo hacen mucho más. Que hay una nueva estafa en Internet de cuentas de Steam. ¿Sí? Básicamente están enviando correos. ¿Bien? A usuarios de cuentas de Steam. Donde le piden que haga una actualización de datos para poder obtener entradas para concursos de videojuegos. Para participar en torneos de, bueno, diferentes torneos de Dota 2, Counter Strike o Puck. ¿Bien? Y básicamente al picar. Es decir, al dar clic en un enlace que te llega en ese correo. El clásico enlace para robarte información. En vez de enviarte a una página oficial de Steam. Lo que hace es enviarte a una página que es un fraude. Pero que es idéntica a una página de Valve. A la página de Steam. Donde te piden volver a colocar tus datos. Y claro, al colocar tus datos. Incluido el código de seguridad de... No me acuerdo ahora. Bueno, el código que se genera por medio de tu aplicación en el teléfono. Automáticamente, por supuesto, se hacen con tu cuenta de Steam. Y pierdes el acceso. Y bueno, más adelante encontramos esas cuentas a la venta en Internet. Esto, aunque dicen que más que todo se está viendo para cuentas que tienen infinidad de videojuegos. Cuentas que si suman todo el valor en videojuegos puede llegar a ser bastante. No está de más de que tengas cuidado. Tengas cuidado cuando te lleguen esos correos. El 99.99% van a ser falsos. Ninguna compañía te va a enviar un correo con un enlace. Para que des clic y actualice los datos. Esto pasa mucho con cuentas bancarias. Con cuentas telefónicas. Con todo tipo de cuentas. Donde hay básicamente un atacante que quiere tener acceso a tus datos. Así que ojo muchachos. Bien. Exactamente Matías. Como dicen por ahí. Nada de eso que se vea tan bien. Que te estén regalando. Seguramente va a ser cierto. A cuidar tu cuenta Keikunro. Si le tienes bastante dinero metido a tu cuenta de Steam. Entonces a desconfiar de ese tipo de promociones. Sí. Exactamente Pichin. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una excelente noticia. Y es que hay un nuevo videojuego en marcha. Eso sí. Toca esperar hasta el 2023 para conocer más de este videojuego. El videojuego que acaba de ser mostrado. Un trailer se llama Like a Dragon Isshin. Bien. Este videojuego es una continuación de los Yakuza. Y lo nuevo que viene en este videojuego. Es que ahora no es en la época actual. Sino que es en la década de 1860 en Japón. Bien. Vamos a estar en la piel de un samurái. Y bueno. Todo lo que tiene que ver con la parte de la mafia. Y todo. Aunque bueno. Diríamos que en los comienzos. Y se ve bastante interesante. Les recomiendo que miren el trailer. Se los voy a compartir. No lo voy a colocar para que no salte el algoritmo después. En YouTube. Perdón. Se los voy a compartir acá. Y ya me dirán si les gusta o no este futuro Yakuza. Aunque no está con nombre de Yakuza. Pues ya comentan que sí. Tiene que ver con Yakuza. Bien. Ahí está. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que Sony. También el día de ayer. Hizo un evento virtual. O como ellos lo llaman. Un State of Play. Bien. El State of Play del mes de septiembre. De este 2022. Y también nos trajo. Avances de futuros videojuegos. Que vamos a tener en la Play 5. Y algunos de ellos también. En la Play 4. Y curiosamente. Algunos también van a llegar a PC. Comenzando por la nueva Taken 8. Que viene con un nuevo trailer. Bien. También una de un videojuego llamado Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Este videojuego. Lo curioso. Es que. Está pensado. O está desarrollado. Mejor dicho. Para el dispositivo de realidad virtual de Sony. Que por cierto. Todavía no está a la venta. El PlayStation VR 2. El trailer. Está interesante. Está interesante. Tocará mirar. Otro videojuego que se ve interesante. También de realidad. Perdón. De realidad virtual. Es el. Demeo. Este Demeo. Se ve también interesante. Bueno. Aquí vimos también a Like a Dragon. I-Ching. Ese videojuego al estilo Yakuza. Howard Legacy. También se espera con bastantes ganas. Si quieres ser un mago. Al estilo. Las películas. Bien. Pacific Drive. Algo que me llamó la atención. También de este. De este evento virtual de Sonic. Es que acaban de presentar un sistema de fidelización. Este sistema por el momento solamente está. Va a estar disponible en Japón. Pero seguramente después irá llegando a Europa. A Norteamérica. Y por qué no. A Latinoamérica. Exactamente Matías. Ya está llegando Navidad. Ya está llegando final de año. Y todos quieren venir por nuestro dinero. Bueno. El sistema de fidelización de PlayStation. Se llama PlayStation Star. Este sistema. Básicamente. Aunque no explicaron mucho. Vamos a tener. La opción. De manejar unos. Unos. Que las mujeres no sabemos manejar. Vamos a poder tener unos coleccionables. Bien. Y bueno. Nos dicen que. Se va a poner en marcha en Asia. Y poco después en Estados Unidos. Y Europa. Bueno. Lastimosamente saltó la publicidad. Vamos a seguir. Y ahora preciso. Parece que. Se quedó mareado. Mi navegador. Sí. Bueno. Vamos a cerrarlo un momento. Y lo volvemos a abrir. Nada. Que se resista a un kill. Vamos a abrirlo nuevamente. Ahí está. Por donde íbamos. Aquí está. PlayStation Star. Scene Duality. Este Scene Duality. Se ve interesante. Está por acá. Scene Duality. Stellar Blade. Bien. También se ve bastante interesante. Este Rise of the Running. También es sobre un samurai. Se ve también bastante interesante. Es un RPG de acción. Y también nos pone. Pues. En la piel de un samurai. Pero eso sí. Un running. En el año 1863. Bien. Ahora. Este videojuego. Creo que es el que va a tocar esperar mucho más. Porque está planificado. Que llegará hasta el 2024. Perdón. Y es una exclusiva de PlayStation 5. Y bueno. El plato fuerte. Ha sido un nuevo trailer. De God of War. Ragnarok. Que llega en el mes de octubre. No. Perdón. El 9 de noviembre. Bien. Para Play 4 y Play 5. Este trailer. Se ve también. Muy bien. De infarto. Mejor dicho. Toca. Sí o sí. Jugar. Este nuevo God of War. Y finalizando. Es que. El mismo día. En que lancen. El God of War. Ragnarok. Vamos a tener también. A la venta. Un nuevo DualSense. Edición. God of War. Ragnarok. Se ve. Genial. Con estos colores. No sé si llamarle morado. O fucsia. Y bueno. Y con los lobos. Aquí en el touchpad. Se ve. Muy bien. Muy bien. Ese. Ese. DualSense. Vamos a ver. Si nos deja verlo. O si lanza una publicidad. Vamos a ver. Bueno. No. No nos dejó. Ah. Bueno. Ahí sí va. Vamos a ver. Aunque a una resolución. Pésima. Vamos a ponerlo acá. 1080. Ahí está. Ahí está. Ya veo que el color azul es como de hielo. ¿No? Viene por el hielo. Por el frío. Dice. Que Incuro. Se ve bueno. Ahora solo me falta la Play 5. Únete al club. Únete al club. Yo tampoco tengo la Play 5. Pero ganas no me faltan. Osiris. Bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Comenta Matías. Que la diferencia es que el Ronin es un Samurai sin amo. Así es. Así es. Dice Matías. A correr. Vienen a por nuestro dinero. Joplin. Osiris. Definitivamente Joplin. Muy bien muchachos. Con eso vamos llegando al final de esta emisión de noticias. Espero que les haya gustado. Se hayan informado. Y sobre todo. Se sigan cuidando. Bien. La cita es más tarde en mi canal de YouTube. Para nuevo contenido. Y mañana. Ocho y media hora de la mañana de Colombia. Para una nueva emisión de noticias. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.